Con Mis Manos Te Enseñan, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desplegó una estrategia para atender a 1.700.000 niños y niñas entre 0 y 5 años por causa del COVID-19. En zonas desconectadas del país, 140.000 agentes educativos y madres comunitarias realizaron más de 37 millones de llamadas telefónicas para asesoría en manejo emocional, así como en asistencia de cuidado y crianza en el hogar. Además, a la fecha se han entregado casi 8 millones de canastas alimentarias para los infantes y más de 1.600.000 kids pedagógicos.